Cortesía o bien el irrespeto a las señales de tráfico es lo que ocasionó que una persona resultara lesionada en el barrio San José Oriental. En este incidente se vio involucrado un motociclista, quien circulaba de norte a sur, y el conductor de un taxi el cual manejaba de este a oeste. El problema es que como ellos les dan un tiempo para repartir la mercadería o los productos que los llevan, ellos siempre caminan rápido. El lesionado fue identificado como Carlos Martínez. Este conducía la motocicleta y afortunadamente portaba el casco de seguridad, resultando solo con golpes leves. No obstante, este sería valorado por técnicos en atención prehospitalaria. Sí, claro, atender las señales de tránsito, respetarlas, porque es el beneficio de nosotros. Agentes de tránsito se hicieron presentes al lugar para estudiar este caso, y habitantes de la zona afirman que en esta intersección es frecuente que ocurran accidentes como este, pues los conductores se confían y omiten la señal de alto. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8 Jelly Cruz Castillo.